Oye, Juan, ¿cómo simplificar ese monstruo que hay ahí? Vamos a ver. Tenemos A a la sexta, B al cubo, todo ello elevado a un tercio. Pues muy bien, esto es igual a A a la sexta elevado a un tercio, B al cubo elevado a un tercio. Potencia elevada a un exponente, potencia elevada a un exponente. Se multiplican los exponentes. Esto es lo mismo que A a la sexta por un tercio, dividido entre B al cubo por un tercio. Es decir, A medios, B y lo tenemos.